La bebé permanece en la unidad de urgencias del hospital universitario del Valle, está al cuidado de un equipo interdisciplinario, los médicos la intervinieron y ya está fuera de peligro. Por fortuna, no hubo fractura, no hubo daño vascular, ni se presentó daño a nivel óseo. Los galenos advirtieron que no sufrirá consecuencias. Un hecho más de violencia que se presenta, la balacera, se registró en el barrio El Retiro, al oriente de Cali.